buenas tardes a todos reciban un saludo aquí se van incorporando en este encuentro donde revisaremos los nuevos desafíos del currículum priorizados entregado por el ministerio de educación hoy día revisaremos los objetivos de aprendizaje en lengua educación el cual estará dirigido a educación media saludamos a los profesores directivos padres y apoderados de los distintos lugares del país tan presente saludamos a nuestra expositora katy hacen que profesora de lengua y comunicación magíster en lingüística además de consultora técnico pedagógica en el área de lenguaje y comunicación en el editorial santillana al finalizar este seminario haremos una ronda de preguntas las cuales pueden dejar en nuestro chat de youtube santillana les agradece a todos ustedes por la respuesta a esta invitación y le doy el pase a nuestra expositora katy bienvenida katy muchas gracias carola bueno primero bienvenidos a todos los que están interesados en escuchar esta charla nosotros en esta oportunidad vamos a abordar todo lo relativo la priorización de los objetivos de aprendizaje el lengua y literatura desde séptimo básico hasta segundo medio es una etapa bastante crucial dado que es la transición entre entre la alfabetización inicial por decirlo de alguna manera que se trabaja en básica en desde primero hasta sexto donde los trabajos de desarrollo de competencias comunicativas son bastante modeladas por una parte y claro esta etapa entre séptimo básico y segundo medio prepara a los estudiantes para desarrollarse de manera más autónoma en tercero y cuarto medio que ya están a puertas de enfrentarse al mundo real ya sea en el ámbito académico o laboral para ordenar nuestro discurso el día de hoy nos establecemos los siguientes objetivos en primer lugar vamos a revisar los criterios utilizados para la selección de estos objetivos de aprendizaje prioritarios en lenguaje y comunicación desde séptimo básico hasta segundo medio dado que nosotros ya tenemos claro que la selección y los criterios de esta selección para lenguaje y comunicación están relativamente claros vamos a hacer un poco más breve en este aspecto pero lo vamos a utilizar a modo de contextualización en segundo lugar vamos a reflexionar sobre cómo se abordan los ejes de lectura escritura comunicación oral e investigación desde séptimo básico hasta segundo medio vamos a dar particular énfasis en el eje de la investigación porque desde primero básico hasta sexto este eje no existía quizás habían ciertas luces algunos trabajos como redacción de informes etcétera que ya empiezan a dar luces de este tipo de competencia pero a partir de séptimo básico se instaura ya como formalmente este trabajo en aula y fuera del aula y por último vamos a proponer algunas estrategias curriculares y evaluativas para abordar estos objetivos de aprendizaje prioritario en esta etapa que nos convoca que es de séptimo básico a segundo medio en primer lugar vamos a contextualizar en qué estamos hoy contexto de pandemia priorización curricular y trabajo a distancia este es nuestro actual escenario y este escenario surge no muy alejado de lo que nos estableció el decreto 67 donde se nos se nos insta los establecimientos educativos a implantar una serie de requisitos para llevar a cabo una evaluación formativa sobre todo dando prioridad al proceso por sobre el resultado se vino la pandemia se vino y bueno y todo lo que implica estar en pandemia y con el trabajo a distancia además entonces esta priorización curricular responde también a los requisitos que contempla el decreto 67 sobre todo en el trabajo de las habilidades del siglo 21 el hecho que se priorice que se escojan ciertos objetivos de aprendizaje para economizar un poco el tiempo y los recursos eso no quiere decir que se le extraiga el enfoque del desarrollo de las habilidades del siglo 21 como resolución de problemas pensamiento crítico comunicación etcétera sin embargo se redujo se redujo este este abanico de objetivos por asignatura estableciendo en un comienzo dos niveles que la idea es trabajarlo desde el año presente 2020 hasta el 2022 tratando de dar énfasis en el nivel uno por sobre de manera un poco más enfática pues son los niveles donde los objetivos de aprendizaje se tienen que ojalá desarrollar en su completitud para después seguir en el nivel dos entonces cómo se caracteriza cada uno de estos niveles como sabemos el nivel uno se caracteriza por poseer los objetivos imprescindibles que son aquellos objetivos fundamentales para el desarrollo del aprendizaje posterior sin los cuales no se puede seguir en este desarrollo de la competencia que se está trabajando y por otro lado está el nivel dos donde encontramos los objetivos integradores y significativos el primero el primer criterio es aquel objetivo que permite relacionar distintos conocimientos ya o habilidades ya sea dentro de la asignatura como fuera de ella y por otro lado los objetivos significativos aquellos que fomentan el desarrollo de las habilidades del siglo 21 que permiten que nuestros estudiantes se desarrollen adecuadamente como individuos en la sociedad entonces teniendo ya este marco curricular es donde nosotros ahora vamos a analizar la importancia que tiene enfocarse en cada uno de los ejes que comprende la asignatura lengua y literatura específicamente desde séptimo básico hasta segundo medio porque es donde sufre algunos cambios un poquito más notorios relativos a lo que se desarrolla desde primero a sexto en el eje de lectura nos encontramos con un enfoque mucho más cultural y comunicativo esto no quiere decir que en los años anteriores no se trabaje lo cultural ni lo comunicativo pero de primero básico a sexto básico se propicia una comprensión de textos un poco más modelada, más guiada por el docente poniendo especial énfasis por ejemplo en el subrayado de ideas principales hacerse preguntas, qué me dice el título, qué me dice la imagen es decir, las habilidades y las estrategias de comprensión lectora se hacen de una manera más intencionada en los primeros niveles y a partir de séptimo básico la idea o sea, no es dejar solo a los estudiantes no es que hagan todo solo pero ya empezar a dar un enfoque mucho más contextualizado sea culturalmente y socialmente también en el caso de los textos literarios ya se empieza a demandar que exista una interpretación de obras que propicien una reflexión sobre la propia identidad y la cultura y de esta forma yo también insto a mis estudiantes a que puedan elaborar conclusiones, hipótesis reflexionar sobre el entorno, sobre su vida personal sobre su sociedad y la literatura en ese caso es un excelente vehículo para poder abordar diversos tópicos que han sido protagonistas durante toda la humanidad y las diferentes visiones del mundo también de todas partes del planeta y por otro lado la lectura de textos no literarios donde se le da mucho énfasis a los textos informativos argumentativos y medios de comunicación esto con el objetivo de que ya a partir de ahora el estudiante haga una comprensión e interpretación más crítica de la situación enunciativa de estos textos y también de la validez de la información es decir, tiene que ser capaz también de evaluar si un texto informativo o argumentativo que circula por las redes sociales etcétera, etcétera es válido en el sentido de su veracidad o puede ser o analizar o discriminar qué es un fake news por ejemplo, de una información de una noticia que es más que es más relevante y fidedigna en torno a este aspecto de la lectura es que se trabaja en el nivel 1 en todos los niveles desde séptimo hasta segundo medio el análisis e interpretación de textos literarios de varios géneros de dramático, lírico, narrativo y también análisis y evaluación ya de medios de comunicación redes sociales reportajes noticias columnas de opinión etcétera blogs también todo lo que circula por las redes sociales eso en cuanto como al contexto sociocultural y en cuanto a la habilidad de ser estratega cuando se aplica la lectura se trabaja también una lectura metacognitiva y consciente es decir que el estudiante sea capaz de construir significado de manera estratégica siendo también consciente de sus propias fortalezas y dificultades y aquí se trabajan en concreto estrategias como bueno resumir buscar estrategias para elaborar preguntas y como yo puedo relacionar distintos modos semióticos en el caso de los textos multimodales estas estrategias la idea es que se apliquen de una manera un poco más autónoma porque desde primero a secto básico ya se han trabajado de una forma más intencionada más guiada insisto esto no significa dejar solo los niños pero la idea es que ya estas estrategias las empiecen a aplicar de manera autónoma y de manera flexible también ¿por qué flexible? porque las estrategias que va a ocupar el estudiante va a depender mucho de su contexto ya sea cognitivo y también social no en todos los establecimientos el nivel de comprensión lectora son iguales entonces también hay que adaptarse a la realidad del grupo y en torno a este aspecto de la lectura es donde se ubican los objetivos del nivel 2 pero solamente en séptimo y octavo donde se aplican estrategias de comprensión lectora ahora hay que hacer la salvedad y que no porque esté en el nivel 2 no se puede abordar este año el ministerio de ninguna manera tiene la intención de generar una biblia donde todo tiene que ser una orden si vemos que nuestros estudiantes están bastante bien en algunos aspectos no hay razón por qué no trabajar en el nivel 2 pero se decidió dejarlo para el nivel 2 de todas maneras porque lo importante es que puedan interpretar textos ya sea literarios o no literarios de una manera más crítica eso en cuanto al eje de lectura la escritura por otro lado bueno esto quiere decir que el estudiante puede elegir su tema puede elegir el género puede elegir el tipo de destinatario en torno a un tópico quizás que el profesor puede darle y esta escritura le sirve para expresar por una parte su interioridad transmitir información y opiniones en determinado marco sociocultural en este enfoque se ubica los objetivos del nivel 1 donde se pide que los estudiantes puedan expresarse de manera creativa mediante la escritura de diversos géneros cuentos ensayos columnas de opinión diarios de vida etcétera de manera libre primero tiene que estar esa condición de la motivación tiene que haber una motivación por expresarse mediante la escritura otro aspecto de la escritura en esta etapa es el manejo de la lengua específicamente conocimiento sobre la gramática oracional y gramática textual ahora si bien no es la idea enfocar la energía tanto en la gramática si tiene que haber una referencia para poder elaborar textos y mensajes respetando las normas que impone la lengua española por gramática oracional se entiende bueno la ortografía la puntuación también está dentro de ese ámbito los tildes el uso de la concordancia gramatical etcétera y en cuanto a la gramática textual ya empezamos a hablar de algunos aspectos como la cohesión el uso de conectores de modalizadores discursivos para generar textos coherentes y con progresión temática la escritura como proceso también es algo que es bastante es muy esencial en el desarrollo del estudiante de cualquier nivel porque tiene un carácter epistémico en el sentido que hace que el estudiante sea consciente y pueda ver su pensamiento y pueda organizarlo promoviendo la metacognición también y también se desarrollan habilidades superiores en este proceso de escritura como organizar la información planificarla producirla revisarla evaluarla editarla si es necesario y también ser consciente de cómo está percibiendo mi receptor mi escritura entonces también es una forma de generar como una especie de espejo y tomar distancia de la escritura para poder evaluarla de manera objetiva y también en este eje de escritura se incorpora el uso de las tecnologías como un método de apoyo a la escritura que permite no solamente producir los textos y revisarlos sino que también un trabajo colaborativo yo puedo subir a una nube mi informe que puede ser editado por mi docente puede ser editado por mis compañeros entonces también es toda una red de otras habilidades que se fusionan con lo que ya conocemos de los procesos cognitivos que están en la escritura en cuanto a estos últimos tres aspectos que mencionamos se ubican los objetivos del nivel 2 que están incluidos en el proceso de escritura específicamente la planificación del texto la escritura en sí misma la revisión la edición y todo eso conlleva a la revisión por ejemplo de la ortografía de la puntuación de la concordancia gramatical el uso de conectores si hay o no progresión temática si hay coherencia etcétera etcétera se trabaja en el nivel 2 según esta priorización en todos los niveles pero insisto también hay que considerar que esta priorización es flexible se puede también empezar a trabajar desde ya comunicación oral en primer lugar tenemos la comprensión del discurso oral está orientado principalmente la interpretación evaluación y análisis discursivo especialmente teniendo en cuenta que ya ahora estamos rodeados de mucha información cibernética nuestros estudiantes son muy consumidores de youtube de instagram bueno de un sinfín de redes sociales y la idea es que ellos puedan comprender los discursos orales que circulan de una manera crítica atendiendo no solamente al mensaje de sí mismo sino que también al propósito comunicativo a la situación de enunciación y todo lo que rodea la enunciación finalmente este aspecto de la comunicación oral se trabaja en los objetivos del nivel 1 en todos los niveles para comprender comparar y evaluar textos orales y audiovisuales pueden ser conferencias pueden ser debates televisivos pueden ser también charlas que charlas tef que están de moda es decir todos los discursos audiovisuales y orales que están a la mano especialmente mediante la tecnología y también del entorno no necesariamente tecnológico por otra parte está el diálogo que se ve desde un punto de vista conversacional en el sentido de que el estudiante pueda por ejemplo seguir el hilo de una conversación de respetar los turnos de habla por una parte ya un enfoque más conversacional y también un enfoque argumentativo para que el estudiante pueda emitir opiniones fundamentadas por un lado y que también desarrolle competencias más de índole ética de respeto hacia las opiniones ajenas y encontramos también el discurso monológico especialmente bueno se materializa en en educación con las exposiciones orales como las conocemos nosotros donde también ahí se implica una serie de otras habilidades como organizar el discurso aplicar ciertos recursos retóricos como por ejemplo la ejemplificación bueno si es necesario la ironía y todas y todas esas características un poco más emocionales que puede servir para adornar su discurso la finalidad comunicativa también tengo que visualizar quién va a ser mi emisor quién es el que me va a escuchar y las características de la audiencia tendiendo al nivel tanto etario como social cultural etcétera ok eso en cuanto al discurso monológico pero en este nivel se materializa principalmente en en las exposiciones orales las disertaciones como las conocemos y se trabaja en los objetivos del nivel 2 lo que respecta séptimo octavo primero y segundo se trabaja el diálogo principalmente el diálogo constructivo para debatir y explorar ideas y en primero y en segundo medio se enfatiza con más fuerza la expresión frente a una audiencia o exposición o disertación de manera que sea clara y adecuada la situación para comunicar temas de su interés eso entonces con los primeros tres ejes la comprensión la lectura la escritura la comunicación oral entonces qué es lo bonito de nuestra asignatura es que estos tres ejes se articulan en el cuarto que es el eje de la investigación ¿por qué? por un lado la investigación requiere comprensión análisis interpretación evaluación de fuentes consultadas aquí no solamente el estudiante tiene que leer el texto leer los textos ya sean escritos o audiovisuales sino que además debe analizar y evaluar su validez es decir discriminar entre una información que es apropiada para mi propósito de investigación de aquella que no la es especialmente si van a buscar información de internet también hay un fuerte componente evaluativo de los textos cuando se trabaja la lectura en el eje de la investigación por otro lado tenemos en la escritura la investigación implica también un proceso de planificación producción revisión edición de textos cuando uno escribe un informe de investigación es un proceso sumamente largo donde yo primero tengo que hacer un borrador ese borrador tiene que ser revisado ya sea por el profesor profesora o por los pares también que es muy conveniente usarlo eso y claro hay muchas versiones la típica versión final versión final final versión final 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 estamos acostumbrados los profes a recibir ese tipo de documentos es un proceso muy largo muy sofisticado y que la idea es empezar desde ya séptimo básico empezarlo a trabajar con fuerza además que se incorporan las competencias digitales poder usar apropiadamente los procesadores de textos usar también bueno cómo compartir información por la nube las búsquedas también los motores de búsqueda usar adecuadamente las palabras claves para poder encontrar la información adecuada poder consultar revistas científicas etcétera y la comunicación oral porque una vez que yo finalizo mi investigación leo investigo escribo el informe lo reviso etcétera puede o no después llegar la instancia de verbalizar oralmente esa información ya sea con una exposición o por un debate y ahí también se implica algunos el uso de otros recursos que no solamente son verbales sino que para verbales como son la entonación el volumen de la voz y no verbales la vestimenta la distancia bueno la proxémica también está metida y la quinésica ok entonces el eje de investigación nos ayuda bastante para articular todos los aspectos de la lengua y la literatura y también nos da pie para hacer el diálogo con otros otras áreas del conocimiento específicamente en la priorización el nivel 1 se trabaja investigación en todos los niveles hay una diferencia que en séptimo y octavo se empieza con la habilidad de sintetizar registrar y ordenar las ideas principales de las fuentes consultadas ya sea por escrito o con otro formato audiovisual como puede ser un documental una entrevista etcétera entonces primero está la etapa en séptimo y octavo de poder desarrollar la parte más analítica evaluativa de las fuentes de información y en primero y segundo medio ya se entra de lleno a realizar la investigación lo que implica por ejemplo establecer el objetivo de investigación establecer una pauta de trabajo poder redactar adecuadamente por ejemplo la introducción el desarrollo la conclusión y esas cosas que ya llevan un poquito más de tiempo y de energía ambas se trabajan en el nivel 1 ahora esto no quita de que la realización de la investigación en sí misma no se pueda trabajar en séptimo y octavo quizás a un nivel un poquito más más pequeño pero se puede trabajar de todas maneras entonces vamos ahora a dar un ejemplo en el contexto de la priorización curricular y el trabajo a distancia ¿cómo se pueden abordar estos ejes? vamos a ver un ejemplo concreto con un eje de investigación de primero medio aquí se escogió primero medio porque está al medio valga la redundancia entre séptimo y segundo medio y es un nivel que tiene los objetivos que se repiten mucho en los niveles inferiores y superiores así que es un buen ejemplo como nivel en primero medio ya yéndonos un poquito más a la disciplina una de las temáticas que se aborda es el romanticismo literario entonces podemos tomarnos de ese tema quizás no con la misma rigurosidad con que se aborda en contexto sin pandemia pero se puede también tomar un tópico de de la asignatura del contenido entonces tomo el tema del romanticismo literario el objetivo de investigación que es realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar lecturas responder interrogantes y bueno sabemos que cada objetivo especialmente cuando son muy extensos y muy complejos tienen las famosas viñetas donde se va especificando cómo lograr ese objetivo en particular que en este caso realizar investigaciones entonces aquí los agrupamos agrupamos esas viñetas en ciertos tópicos primero bueno delimitando el tema de investigación ahí podemos sintetizarlo con que en esta etapa el estudiante tiene que organizar las ideas y plantear objetivos que ya es una competencia de investigación que hay que intencionarla en séptimo básico que es un objetivo cómo se redacta etcétera descartando páginas de internet que no aportan información útil para propósitos evaluando si los textos entrega suficiente información evaluando la validez y confiabilidad de las fuentes consultadas esos tres esas tres destrezas se pueden agrupar en un tópico que es el análisis y evaluación de texto que va muy relacionada con ya la comprensión lectora en sí misma después tenemos otras condiciones como el uso de organizadores y estructura textual para encontrar información jerarquización de información encontrada en fuertes investigadas registro de información bibliográfica entonces también ahí implica dentro de la investigación la habilidad de buscar información y organizarla mediante por ejemplo fichas bibliográficas y después viene una condición ya relacionada a cómo yo voy a manifestar o compartir lo que he investigado ya sea en formato escrito u oral elaborando un texto oral o escrito bien estructurado que comunique los hallazgos entonces ya vemos que en un solo objetivo en este caso de investigación tenemos bastantes acciones que vamos a demandar y que llevan pueden tomarnos un semestre completo solamente con este objetivo entonces si nos vamos ya más al detalle de cómo en este objetivo se van articulando los otros los otros ejes ya vamos a tomar aquí otro siempre dentro del romanticismo para seguir el ejemplo si queremos evaluar este objetivo que es de investigación de manera articulada con otros objetivos de otros ejes en el nivel uno podemos por ejemplo determinar cierto tipo de evaluaciones donde se puedan evaluar varios objetivos a la vez por ejemplo yo puedo pedir a mis estudiantes que elaboren un mapa conceptual o mental para que para que organizen sus ideas y busquen y organizen la información que son las actividades o las habilidades relacionadas a la investigación propiamente tal también puedo pedirles que elaboren una bitácora de interpretación literaria acerca del narcisismo y vanidad en la literatura y la publicidad el narcisismo y navidad porque son algunos tópicos del romanticismo que están relacionados con el individualismo la libertad etcétera la rebeldía es un tema que para los estudiantes es bastante atractivo y la idea de las evaluaciones que comprendan otros ejes es que apunten al producto final que va a ser la investigación entonces por eso se les puede pedir una bitácora que va a ser previa al informe de investigación y en esa bitácora yo les voy a poder evaluar sus habilidades de la lectura como formular interpretaciones de los textos literarios analizar y evaluar textos de los medios de comunicación por ejemplo cómo se aborda o cómo se presenta el narcisismo y la vanidad en la publicidad o en las redes sociales entonces ahí ya estamos atendiendo a la comprensión de textos de medios de comunicación también podemos abordar el objetivo de oral de la comprensión oral comprender comparar evaluar textos orales y audiovisuales que responde un poquito a lo anterior también solamente que ahora se puede ver publicidad audiovisual más quizás del índole cibernético ya no solamente el texto escrito y también voy a evaluar en esta bitácora la escritura flexible y creativa porque va a ser un tema que a ellos les interesa les gusta y a partir de estos textos literarios que han leído de los textos no literarios que han leído de videos películas incluso que han visualizado y han analizado ellos van a escribir de manera espontánea por gusto sin tanto sin tanta regla la idea es que en esta instancia porque estamos en nivel uno todavía no entramos a la etapa más más metódica de la escritura entonces la idea es que aquí se escriba de manera placentera por gusto espontánea entonces ahí ya respondo a los tres ejes de de la de la asignatura comprensión escritura y comunicación oral también investigación todo para apuntar al objetivo de la investigación ahora si queremos hacer el mismo trabajo pero ya en un nivel dos podemos empezar a incluir otros objetivos u otro tipo de evaluaciones como ya es la redacción misma del informe donde ahí sí vamos a evaluar la escritura como proceso por etapas claramente no vamos a evaluar el producto final sino que vamos a generar instancias de revisión del borrador de la escritura de la primera escritura la primera versión la revisión que puede ser auto evaluación o co evaluación o hetero evaluación la edición la reescritura producto final y etcétera entonces aquí la idea es establecer una serie de evaluaciones progresivas antes de llegar al informe final y para responder también al nivel dos en el ámbito de la comunicación oral podemos evaluar una ponencia mediante zoom u otra plataforma de reuniones que utilicen para presentar la investigación y dialogar sobre el tema entonces ahí ya vamos a estar evaluando objetivos como el diálogo constructivo para debatir ideas y también para aprender a dialogar de manera respetuosa y expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas de su interés entonces se dan cuenta que todos esos objetivos mediante poquitas instancias de evaluación hasta el momento hemos solamente abordado cuatro si no me equivoco el mapa conceptual la bitácora la redacción del informe de investigación y una ponencia mediante zoom y ahí ya hemos abordado todos los objetivos del nivel uno y del nivel dos y bueno apuntando a nuestro objetivo paraguas por decirlo de alguna manera que es sobre investigación entonces es el eje de investigación en lengua y literatura es un excelente aliado en estos tiempos porque además aquí se promueve el trabajo autónomo no tengo que estar yo como profesor encima todo el tiempo ni explicando ni pasando materia es un trabajo más autónomo y la idea es que sea así que desde ya se empiece a trabajar esta autonomía y por qué no la investigación es un excelente aliado igualmente para trabajar entre disciplinas vamos a poner un ejemplo seguimos con el romanticismo de primero medio específicamente con el tema de la libertad y el nacionalismo que es uno de los tantos tópicos que aborda el romanticismo del siglo XIX podemos trabajarlo desde un eje o un objetivo de historia en historia de primero medio hay un objetivo que pide analizar las principales transformaciones de la sociedad en el cambio del siglo considerando los factores que originaron la cuestión social y sus características la emergencia de nuevas demandas de los sectores populares y las nuevas formas de lucha obrera la transformación ideológica de los partidos políticos y el creciente protagonismo de los sectores medios entonces bastante bastante afianzado con el romanticismo entonces a partir de ahí podemos hacer un trueque un arreglin con el profesor de historia él evalúa el contenido obvio propio de la de la teoría de historia y nosotros desde el lenguaje podemos evaluar por ejemplo el análisis y de textos de medios de comunicación noticias reportajes cartas al director propaganda crónicas relativo a las transformaciones sociales no solamente del siglo XIX sino que actuales también podemos también trabajar el objetivo de comprender comparar evaluar textos oral y audiovisuales que aborden este tema del nacionalismo ya sea del siglo XIX o actual ahí podemos darle una flexibilidad y también se puede trabajar la escritura del nivel dos con la planificación escritura revisión reescritura y edición de textos entonces mediante un solo trabajo que en este caso podría ser un informe escrito el profesor de historia bueno usará una rúbrica para evaluar la parte más conceptual y nosotros desde lenguaje evaluamos un poco más lo procedimental en cuanto a la expresión escrita y la comprensión de textos y textos de medio comunicación y también de otro formato como son los orales y audiovisuales ya eso con historia se puede trabajar también dentro de este tópico del romanticismo que es bien fuerte en primero medio aquí es un ejemplo de irracionalismo otro tópico podemos trabajar con arte en artes primero medio hay un objetivo que es realizar juicios críticos de manifestaciones visuales comprendiendo las condiciones textuales de su creador y utilizando criterios estéticos pertinentes entonces nuevamente con un arreglín con el profesor o profesora de artes planificamos un trabajo en conjunto y nosotros desde el área del lenguaje vamos por ejemplo podemos pedir que escriban una crítica una crítica artística el profesor de arte va a evaluar el contenido y si efectivamente comprendió las condiciones estéticas de una obra y nosotros vamos a evaluar la comprensión de textos orales y audiovisuales en este caso porque se va a analizar una pintura o una obra audiovisual podemos evaluar la escritura desde su versión más libre más creativa no tan cuadrada porque no va a ser un informe y también una vez que se ha escrito flexiblemente creativamente puede ser una bitácora etcétera una crítica poder compartirla en conjunto con otros compañeros de curso y establecer un debate y un diálogo constructivo acerca de las reflexiones sobre una obra en particular entonces también lenguaje la asignatura lengua y literatura es bastante moldeable como es una habilidad netamente transversal importantísima en todas las áreas del saber podemos moldearla y acomodarla a distintos temas y esa es la ventaja que tenemos y también podemos relacionarlas a otras áreas que no son tan tan cercanas como el arte y la historia por ejemplo en educación física hay un objetivo que pide participar y promover una variedad de actividades físicas y deportivas de su interés que se desarrollen en su comunidad escolar y en su entorno por ejemplo evaluando los programas que ofrece la comunidad esos programas pueden estar en formato escrito o pueden estar en formato oral mediante un discurso que haya dado no sé un alcalde aplicar y desarrollar estrategias específicas para mejorar la condición física entonces ahí yo puedo pedirle a los estudiantes que elaboren un instructivo por ejemplo desarrollar estrategias grupales y ahí podemos empezar a trabajar también la comunicación oral para trabajar por ejemplo turnos de habla en una reunión entonces con este objetivo que pudiese parecer tan lejano a las letras no, no lo es tanto entonces podemos también sacar partido de este objetivo de educación física y desde nuestra área de lenguaje vamos a estar evaluando la comprensión de medios de comunicación escritos vamos podemos también evaluar la comprensión de textos orales y audiovisuales en el caso supongamos que quisiéramos tomar como fuente una entrevista a un alcalde o una autoridad también podemos evaluarlo aplicar flexiblemente la escritura en este caso escribiendo una serie de estrategias un instructivo un texto positivo explicativo acerca de cómo instaurar las estrategias para mejorar la condición física de la comunidad y también podemos expresarlo frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación y bueno como estamos en teletrabajo esto también se puede generar como lo estamos haciendo ahora por ejemplo un webinar puede ser una excelente herramienta también para poner en práctica los objetivos de la comunicación oral ahora vamos a apartarnos un poquito de estas sugerencias evaluativas y curriculares y vamos a presentar un modelo de trabajo que la editorial ha desarrollado para trabajar estos objetivos priorizados que establece el ministerio el ministerio por una parte nos ha nos ha propuesto una serie de objetivos de aprendizaje con un nivel uno un nivel dos atendiendo a la flexibilidad claramente esto no significa que sea una biblia que se tenga que cumplir al pie de la letra pero es una referencia que nos ayuda bastante desde los objetivos de aprendizaje prioritarios la editorial santillana y a partir de un banco de contenidos impresos y audiovisuales ha hecho un análisis curricular didáctico y tecnológico curricular atendiendo a la priorización didáctico atendiendo a todos los recursos ya sea para el docente y para el estudiante y tecnológico en cuanto al recurso más audiovisual y también tecnológico a partir de todo este análisis y también la invención de nuevos recursos se ha propuesto un proyecto llamado Núcleo que es un proyecto que aborda estos objetivos de aprendizaje priorizado y de una manera muy contextualizada de forma que no responde a los clásicos tiempos que se han llevado a cabo antes de la pandemia se trabajan específicamente los niveles las asignaturas de ciencia matemática historia y lenguaje a partir de recursos didácticos para la enseñanza que se materializan en algunas fichas de trabajo que son interactivas que son que están en línea y que también se pueden descargar son fichas de trabajo interactivas porque tienen campos de escritura y también tienen enlaces y pueden ser utilizadas de un modo sincrónico es decir en conjunto con el estudiante compartiendo espacio tiempo o asincrónico si hay un desfase temporal donde el estudiante puede trabajar de manera autónoma en términos temporales con el profesor también están los solucionarios y el material docente y las sugerencias para retroalimentar a los estudiantes también el proyecto incluye evaluación de estos objetivos de aprendizaje se incluyen instancias de evaluación de proceso y de logro para cada objetivo de aprendizaje o grupo de objetivos de aprendizaje porque hay algunos objetivos que se agrupan en un núcleo temático y se incluyen pruebas sumativas que se contestan en línea con corrección inmediata eso es una plataforma que se llama Pleno y que permite que los estudiantes contesten pruebas en línea y una vez que se han contestado esas evaluaciones la plataforma entrega automáticamente los reportes por habilidad bueno en caso de comprensión lectora entrega el porcentaje de logro por la habilidad de localizar información el porcentaje por interpretación el porcentaje por reflexión y también estos recursos sea tanto las fichas como las evaluaciones se alojan en un entorno virtual de aprendizaje que se llama EVA donde el docente y el estudiante tiene acceso a todos los recursos es una plataforma que es compatible con otras que los establecimientos pudiesen estar desde ya utilizando como Zoom Teams o Classroom ¿por qué? porque es un material que si bien se aloja en EVA puede ser descargado e importado a otro tipo de plataformas que el colegio puede estar utilizando aunque se sugiere el uso de EVA para evitar un poco de confusión aquí tenemos un ejemplo de programa de cómo se ordenan estos objetivos de aprendizaje priorizados atendiendo también a las unidades ministeriales entonces de esta forma el profesor tiene una panorámica de dónde se sitúa el objetivo que se va a trabajar tanto en la unidad ministerial los objetivos que se van a trabajar de acuerdo a esas unidades el eje al cual pertenece el objetivo que se está trabajando el número de la ficha o del recurso en cuestión donde se trabaja él o los objetivos y muy importante las horas pedagógicas destinadas tanto al trabajo de esas fichas como de la evaluación entonces teniendo esta panorámica el profesor puede ordenar y organizar sus sus clases sus evaluaciones y son trabajos bueno instancias evaluativas contextualizadas es decir por ejemplo no se establecen o no se proponen trabajos grupales porque sin duda ahora es mucho más difícil de implementar eso para poner un ejemplo la idea también es que no se necesite tanto recurso tanta conexión a internet porque los materiales se pueden descargar y almacenar offline y en cuanto a cómo están compuestas estas fichas y evaluaciones mencionamos que eran interactivas porque por un lado poseen campos de escritura donde el estudiante puede completar con su nombre puede contestar la respuesta y esa ficha interactiva está disponible para la revisión en línea por parte del profesor y también posee enlaces que reenvían a videos a presentaciones de powerpoint a documentales etcétera en este caso estamos viendo una ficha de segundo básico donde se trabaja muy fuerte la comprensión oral entonces tenemos una actividad que se plantea ahí que escucha el cuento y luego identifica las secuencias de imágenes entonces ese enlace me lleva al cuento oral y después yo tengo que ordenar o identificar las imágenes que me están pidiendo y también bueno habíamos mencionado que los objetivos de aprendizaje que se trabajan en determinado núcleo pueden ser evaluados en una plataforma de evaluación que se llama Pleno cuyo formato es de alternativas múltiples con su respectivo texto en este caso ya que estamos en lenguaje y cada prueba está ordenada según el núcleo que se está trabajando o bien el objetivo de aprendizaje priorizado una vez que el estudiante ha resuelto esta prueba como dijimos anteriormente la plataforma le entrega una serie de reportes por habilidad por dificultad por tipo de texto tanto a nivel estudiante en particular y reportes a nivel curso entonces una información bastante valiosa si el profesor o el equipo directivo desea tener evaluar la situación a nivel más global bien eso sería todo muy agradecida que hayan participado de esta charla espero que de alguna forma en algo haya aportado ayudado a su práctica y a la planificación de sus clases y le voy a dar el pase a Carola para que pueda manifestar si hay alguna consulta gracias Katy creo que ha sido bastante clara en toda la explicación queremos saludar al colegio Las Palmas de Viña del Mar que nos acompaña colegio Ana María Hanner de Viña del Mar colegio Verca B2 de La Calera la escuela italiana de de Vía Alemana el liceo de Nuestra Señora de La Paz de Viña del Mar nos acompañan de varios colegios de Viña del Mar Diego Velázquez San Ignacio Alonso de Valle el colegio profesor Guillermo González de Ñoñoa el colegio Espíritu Santo del Verbo Divino la verdad es que estamos sumamente agradecidos por esta por que nos hayan acompañado y los invitamos a hacer preguntas si es que quedan con alguna duda es este el momento para que puedan ayudar o sea para que puedan solicitárselo a a Katy parece que no no es una asignatura maravillosa transversal exactamente podemos sacarle mucho provecho desde el colegio desde Antofagasta el colegio de Sañares ¿cómo podemos acceder a la propuesta de núcleo Katy? bueno el proyecto núcleo ya está disponible si ustedes si ustedes ya están utilizando algún otro proyecto de Santillana y tienen contacto con el asistente técnico de la zona se comunican con él para que él les pueda dar más información acerca de los aspectos un poco más logísticos y nosotros también vamos a estar ahí disponibles para entregar y complementar la información desde lo pedagógico cómo funcionan cómo están ordenados los objetivos por ejemplo cómo también estamos ofreciendo servicios de mostrar cómo se puede hacer una clase utilizando recursos por asignatura así que bueno en el caso que ya estén utilizando Santillana con otros proyectos se comunican con su asistente técnico y si no pueden comunicarse en la dirección que aparece bueno al teléfono que aparece en la diapositiva que se está mostrando Katy nos hacen una pregunta las unidades que no incluyen los OAS de la priorización ¿se pueden eliminar? es que a ver el proyecto el proyecto núcleo no está ordenado por las unidades ministeriales se ordena a ver todo se ordena a partir de los objetivos priorizados tanto nivel uno como nivel dos para empezar y a partir de esos objetivos se articulan o se juntan en núcleos como se llama el proyecto de acuerdo por ejemplo un tema que tengan en común como el ejemplo que di del romanticismo en el área lenguaje y así con otras asignaturas también y cada uno de esos objetivos de acuerdo al tema que se aborde se puede asociar a una de las unidades ministeriales pero no es que la organización de estos recursos y objetivos parta la unidad es solamente para tener la referencia en qué momento del año se puede empezar a abordar es una ayuda más que nada temporal pero lo importante aquí es que el criterio utilizado es por los objetivos perfecto por otro lado nos pregunta Pamela Acuña ¿para qué cursos tiene material la propuesta de Santillana? Santillana a nivel general o núcleo? de núcleo de primero básico a segundo medio perfecto creo que serían todas las preguntas que nos han hecho Rosa Díaz nos dice el video estará disponible para verlo nuevamente sí este video queda aquí en el canal de YouTube de Santillana Chile y lo pueden revisar tanto lo de educación básica como la educación media en lenguaje matemáticas que va a ser la próxima semana y pueden revisar lo que se hizo para ciencias e historia y geografía la semana anterior otra pregunta Santillana ¿tiene material para tercero y cuarto medio? sí con el proyecto aprendizaje del siglo XXI ahí bueno que está totalmente ya actualizado con la adecuación curricular con el ajuste curricular ahí sabemos que lo que se trabaja en tercero y cuarto medio son habilidades de orden superior entonces es bastante contextualizado a ese tipo de ajuste que se hizo a nivel curricular el proyecto de tercero y cuarto medio se llama aprendizajes del siglo XXI super muchas gracias Katy bueno con esto damos finalizado y lo dejamos invitados para la próxima semana el próximo martes vamos a revisar los objetivos prioritarios en matemática en básica y el jueves siguiente en media muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana listo muchas gracias Carola y muchas gracias a todos por estar acompañando